que lo que mi gente bienvenido a un nuevo vídeo suscríbase de la y compartan y comenten porque ustedes saben que si ustedes apoyan a 11 se va a motivar más en el vídeo de hoy le estaré mostrando la guagua mía la crb hoy como así tú no teníamos si hubiera yo tenía un civil pero lo vendí ahora tenemos una nueva máquina una nueva baby me entiende ya ustedes saben el que me siguen instagram sabe y habito la guagua mía ha habido par de fotos para el vídeo que yo tengo y me han preguntado acá y porque tú no sube contenido para youtube nosotros queremos ver el proceso en youtube también como tú lo hacía con el carro mi gente pero hoy 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 le estaré mostrando entera lo que tiene y lo que falta por ponerle a mi cerebro la gente me ha dicho también él la guagua tú ya está dura tú la tiene dura mi gente pero eso no es nada para lo que viene a por eso quiero comenzar a subir la para youtube para que ustedes vean el proceso así que vean el vídeo hasta el final suscríbase denle like compartan y comenten y vengan conmigo para que vean que lo que está bueno hoy está caliente era justo porque ahorita cayó un agua de pinga que yo dije diablo se dañó el sábado pero nada mi gente no se fíjense en el sucio que la guagua mía tiene un sucio del diantre así que ustedes saben yo le voy a mostrar agua para que ustedes vean que lo que porque yo sé que ustedes le va a tripear y yo sé que hay mucha gente que tiene la misma guagua que yo que quizá ver el vídeo mío y le gusta alguna pieza que yo le he puesto usted no tiene que tirar por íntegra más acá lo jugando conseguir esta pieza que yo te voy a decir de una vez normal nosotros somos una buena mente ya me encuentro dentro del carro lamentablemente trate de hacer un vídeo pero literalmente con todo lo que pasa por aquí yo no puedo grabar un vídeo bien lo que decidí fue moverme para otro lado donde no pasa tanto carro para yo grabarle bien la guagua y ustedes puedan ver cómo se ve exactamente la guagua y poder grabar un vídeo bonito del interior y de afuera pero ya que esté adentro del carro le voy a mostrar un poco cómo se ve el interior cómo se ve el techo ese techo más adelante yo se lo voy a poner naranja yo la idea me llegó fue después que yo hice el techo porque fui yo mismo que lo hice yo mismo lo forré y yo mismo le hice la luce si usted le interesa hacerle eso su carro tenemos mentira por íntegra ni hablamos de hablamos de 4 voten cuarto y otra cosa que le quería decir mi gente la mayoría de modificaciones son fáciles lo que pasa que mucha gente que le gusta pagar por cosas que ustedes mismos pueden hacer eso pasa conmigo yo cuando yo veo que yo puedo hacer algo yo lo hago porque nada es difícil usted me entiende usted puede ponerse tranquilo y usted se va usted va a hacer lo que usted le dé su gana si usted tiene la fe y la y la gana de hacer la cosa pero si ese techo lo hice yo más adelante voy a comprar otro otro techo para forrarlo como le dije de este color y hacerle estrella nuevamente esos modificaciones que vienen en el futuro pero ahorita vamos a moverlo para allí para mostrarle bien cómo se ve y que lo que así que vayan dejando los comentarios cómo se ve ese techo así que suscríbase de la y comparte que comenten porque lo que viene bueno mi gente ahora si ya tan red y para depurar a la bebida el loco tan red y tan red y bueno pues ustedes van a ver ahora trate de hacer un vídeo ahorita donde yo estaba pero pasaba mucho vehículo soy lo que después de me mueven por otro lado donde no pase el vehículo para yo poder grabar bien la guagua para que ustedes puedan ver bien y exactamente cómo está la guagua así que vamos a esto para red y ok guap ok vamos allá ese es el agua del loco local y p está en proceso se lo vamos a pintar pero así es que se ve el agua tengo un libro que se lo pone ahí pronto también así es que está el agua con miren esos detalles cargón faber di que di que di que cabón faber yo no sé yo no sé cómo se llama eso yo lo que sé que eso es carbon fire fire lo fiber no pero ustedes saben que lo que depuren eso eso se lo instalamos hace par de semanas miren ahí detallitos así es que más o menos se ve la guagua vayan maquinando depuren depuren este detalle depuren este detalle ese detalle cuál ya ustedes saben miren cómo se ve la guagua díganme ustedes que lo que eso es cómo se ve afuera ahora vamos para adentro miren ahí ya esto es el interior miren ahí miren ahí miren ahí miren ahí miren ahí miren ahí carbon fire carbon fiber carbon fiber carbon fiber por aquí miren miren siempre representando miren miren ahí si usted es dominicano y no tiene una bandera de esta miren en su carro usted no es dominicano usted es fake llévese del loco pero miren ahí mi gente miren ahí hasta los cinturones díganme miren el techo todavía no se lo he prendido pero ustedes van a ver ahora miren ahí ahora le voy a mostrar cómo se ven las luces del techo y le voy a dar otro tour de cómo se ve la guagua tú sabes con la puerta abierta para que ustedes vean cómo se ve eso en verdad porque esto esto se ve un flow en verdad yo no sé ustedes pero yo estoy enamorado de mi guagua en verdad si usted tiene un carro y usted no se enamora de él usted no lo quiere nada está sucio y todo pero yo amo cómo se ve mi vehículo y eso que se ve que está de día por eso que las luces no se ven alta de día las luces no se ven ni que tan heavy pero miren ahí ya habló ese mamén le de la madre el de la madre Gracias por ver el video. 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 Oyeron.